El hijo del ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón Utrera, niega haber huido tras un accidente de tráfico. Según afirma en un comunicado, ni siquiera condujo vehículo alguno la noche del pasado sábado. Desmiente así la información de un diario nacional que le involucraba en un incidente con otro conductor en el centro de Madrid. El hijo del ministro de justicia niega haber tenido un accidente el pasado fin de semana en Madrid. Asegura que en ningún momento condujo un coche ni se vio involucrado en ningún incidente. Alberto Ruiz Gallardón asegura que ni la noche del sábado 14 de junio ni el domingo 15 condujo ningún vehículo. Niega por lo tanto que se diese a la fuga en un accidente de tráfico. Responde así a informaciones que apuntaban a que estuvo implicado en un incidente en el centro de Madrid. Según los mismos datos, el conductor del otro vehículo ha denunciado al hijo de Gallardón y le acusa de marcharse a la casa de sus padres sin rellenar el parte correspondiente. La delegada del gobierno de Madrid aseguraba esta mañana que en todo caso se trata de un tema menor. Un asunto en el que no intervino la Policía Nacional para nada, sino que fue un asunto de la Policía Municipal, según tengo entendido. Fue un asunto menor, un asunto menor de una... Bueno, hablar de colisión, por lo que a mí me han transmitido, me parece incluso excesivo. O sea, fue un rozamiento, entre comillas, de dos vehículos. El tema ahora está en manos de la Policía Municipal de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!